¡Suscríbete al canal! En el final del video Así que mientras tanto Vamos a seguir con el cómic Y bueno Sin nada más que decir Continuemos Y está saliendo el sol Justo ahora Slender quiere que nos vayamos Está saliendo el sol Mejor me voy Chicos, miren Está saliendo el sol Es mejor que nos vayamos al bosque Antes de que la policía nos atrape O sea Sí, va saliendo el sol Y bueno Ya van a saber el porqué Se tienen que ir antes de De que los vean No alcancé a matar Que Laura no fuera hija única Sí Todo es mi culpa Es como que sí Todo me echan la culpa a mí Pero bueno Me da igual Ustedes vayan al bosque O llamarán a la policía Salta Está bien Está bien Cuida a Pau Ya vamos Para el bosque Espero que Pase Espero que pasa Perdón chicos Pero que pase si nos ven Todas las mañanas Las personas De la ciudad Dicen que encuentran Los cuerpos Destrozados O Les falta Un miembro Si capturan Al responsable De todo eso Los matarán Sin piedad O sea La misma gente Hace justicia Por los cuerpos Destruidos Desmembrados Que dejan Tirado Por ahí Adri Tenemos que ir Rápido Al bosque No Nos falta Mucho Para que Toma su mano ¿Qué pasa Adri? Está tomando La mano Aquella Otra víctima De los asesinos Y ahí es cuando Los tres Vemos que El anciano Nos ve Ustedes Son los responsables De estos asesinatos Y homicidios Eres tú De nuevo Nunca olvidaré Ese momento En que Me quitaste La persona Más importante De mi vida Señala Recuerdos Ani ¿Por qué Ella? ¿Por qué? Tú nunca vas A entender La mente De un psicópata Además Ella Peleó Sorprendido Dime ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Es Jeff 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 De killer Y volvemos A la actualidad O sea Lo blanco y negro Representaría El pasado Y bueno Como verán El parecido De Jeff Y con Jeff Es mucho Con la diferencia De que No tiene una sonrisa Pero igual Es como Verba Jeff Pero sin una sonrisa Saca el arma Y tú Tú te vas A Tú no te vas A escapar ahora No tienes Salida Jeff Jeff Disculpa Cometiste Un gran error Yo soy Jeff De killer Él es Mi hijo Jeff Papá Jeff Tú Y ustedes Tres Los quiero Ya en el bosque Antes de que Venga la policía Y Slender Te quiere ver Slavie Por tu culpa Casi me disparan Papá No es mi culpa Jeffy Es culpa De tu madre Que no se cuidó La verdad Es la de ustedes dos Porque Jeffy Se quedó Enbobado Porque Jeff No se cuidó Eso a lo que Se refiere Slavie Slavie Estoy muy decepcionado De ti Porque ya sabías Lo que pasaba Cuando sale el sol Me preocupé Me preocupé Por vos Pupilo Enojado Si No Pude haberle hecho Así Pero No se me ocurrió Ponle una expresión Perdón Slender No lo haré de nuevo Está bien Slavie Estás perdonado Además Eres el mejor Pupilo Slender Sos muy sensible Últimamente ¿Qué te está pasando? ¿Y nosotros ¿Qué es Slender? Bueno Creo que esto Lo que haría mejor A Pablito Tengo buenas noticias Para ustedes Ya no dormirán En el bosque Porque ya tenemos Señor Slender Unos chicos Entraron al bosque Y destruyeron Algunas cosas No Algunos cuartos Del edificio Llega corriendo Bueno Al parecer Tendrán que Ponerse Tendrán que poner Tendremos Que ponerlos De a dos Antes que Yo Y sus Profesores Arreglemos Algunos cuartos Para ustedes Chales No sé Qué Qué me pasaba Por la cabeza Cuando escribía esto Creo que sonaba Muy bien Desde mi cabeza Pero ahora Cuando lo leo Hay tantos errores Pero bueno Bueno chicos Creo que este Es el episodio De hoy Ya llegamos Al 55 Ay Qué nos esperará Más adelante Cómo terminará Este cómic Porque hace años Que lo había subido Pero nunca subí Los Últimos capítulos Así que Si quieren saber Cómo continúa Este trama Qué pasará Con los Crepys Con los Con los Estudiantes Y lo que Les esperará Chicos No olviden No olviden comentar Que sus comentarios Aparecerán En los Saludos De los Vídeos Tampoco No olviden Compartirlo A sus Amigos También Me pueden Dar Un Like Que eso Me animaría Mucho Y Suscribirse A este Canal Que No No se Cobra Es totalmente Gratis Es un Apoyo Que Agradecería Mucho Y Bueno Chicos Sin nada Más Que decir Nos Estaremos Viendo Pronto Bye Bye Chau Chau